Te queremos pedir, por favor, ¿te puedes poner de pie? Viene una sección, te la voy a explicar, es Desahógate, donde todos nuestros televidentes tienen la opción de decir alguna palabra, de decir algún descargo con su profesor, con su papá, con algún político, con alguna situación en particular que esté pasando. Necesito dos cosas, que te desahogues con algo a quien le quieras reclamar y segundo, que presentes la sección, que nos des pases a todos los que van a hacerlo. ¿Te parece? Se llama Desahogate. La sección es Desahogate y tú tienes primero la opción de desahogarte, por ejemplo, no quiero decirle a mi profesor de matemática que es pesado y que no falte tanto a clase, no sé. ¿Qué puedo decir? Y lo más importante que esta presentación es auspiciada por YP Chile. YP Chile. Muy bien, vamos. Nuestro jefe, el tío de Baito, está mirando. Muy bien, por favor. Es que no sé qué decir, porque me podría desahogar con muchas cosas. Ese es mi problema. El hombre, el hombre. Expulsalo todo. No, con los hombres no. Con los políticos y toda esta política de Chile, que haya igualdad para todos, todos con los mismos derechos, en educación, vivienda, salud. Así que eso para ustedes. Y presentamos Desahógate con el oficio de YP Chile. ¡Gracias! Y bueno, yo me quiero desahogar contra todos los guatones que me empujan en la micro, porque me siento pasada a llevar, y contra el profe de intro al diseño, porque siempre nos manda tareas muy peludas y nunca sé cómo hacerlas. Yo también me quiero desahogar con el profe de intro al diseño, porque me ha puesto como 3-1 y los trabajos los hago con mucho cariño. Hola, yo me quiero desahogar más que nada con el sistema de movilización pública, porque es horrendo. Todas las mañanas tengo que estar apretado, igual que no sepo, que más apretado que cuico comiendo ese almuerzo de fideos con bienesas que siempre come. Me quiero desahogar con que mis amigos paren de molestarme y se acabaron mis monitos favoritos ayer. Yo me voy a desahogar con mi mamá, que me tiene chato, me quita todo, todo, todo. ¡Me tiene chato! Corte, corte, corte. Bueno, me quiero desahogar con la vieja filosofía. No, bueno, no puedo decir. No, porque me colocó una nota que no me la tenía por qué colocar. No dé su opinión, señora. Filosofía es una cosa muy... Bueno, hay muchas opiniones. No voy a colocar su opinión frente a la de los demás. Y eso, la odio. Me quiero desahogar con mi profe de historia, que lo odio. ¡Lo odio! Porque me pone puros dos. Lo odio. Yo me quiero desahogar contra mi profe de historia, que me sacó un 3-6 sobre injusto. Muy bien, ahí estaba. Desahógate. Aprovechamos de saludar a todas las personas que ocupan esta tribuna para decir lo que piensan. Porque sí, los jóvenes tenemos muchas cosas que decir. Ya son las 7 y no me han... ¡Gracias!